Yo en el 2015, mi madre, que era una persona muy fuerte y que nunca había estado enferma, le detectan un cáncer de vesícula. Este cáncer es uno de los cánceres que cuando se detecta ya prácticamente no hay nada que hacer y en tres meses ella se marchó. Durante el año 2016 yo voy notando que no me encuentro bien, mi cuerpo me empieza a dar señales, llega un momento en que yo no puedo andar en la tienda, me empiezo a sentir mal, le llamo a Julián, le digo ven a buscarme porque es que no puedo ni andar. Entonces él me viene a buscar, me lleva al hospital, en el hospital me ingresan, a Julián le dijeron que posiblemente no saldría porque había llevado unas condiciones muy malas y entonces después de estar un mes ingresada me mandan a casa y la neuróloga a los dos meses de estar en casa me dice que con todas las pruebas que me han hecho yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Betche en el que el cuerpo, esto resumido es que el cuerpo rechaza las propias defensas que tiene y entonces pues te ataca. El rastro psicológico que esto me deja a mí, un mes de hospitalización, el tener que volver a trabajar en un trabajo muy estresante, me pasa a mi primera factura en el 2019. Caigo en una depresión profundísima y entonces bueno pues hasta tal punto mi marido se arranchale, yo no podía estar sola, inmediatamente mi médico de cabecera me deriva a Zarao y allí la psiquiatra que me sigue tratando inmediatamente me pone una medicación, mi hermana me coge y me lleva a su pueblo en verano y allí paso todo el verano con ellos, la medicación empieza en su efecto. Pasa el verano, Julián vuelve de la mar y yo ya regreso. ¿Regresas a Orión? Regreso a Orión y permanezco de baja, yo estoy de baja, yo estaba trabajando, me dan la baja y permanezco de baja todo ese año y aprovecho para hacer una terapia de grupo en Zarao, pero es una terapia de grupo en la que se tratan muchas patologías, no exclusivamente la depresión. Hacia noviembre del año 2020 se me retira la medicación, a mí la medicación se me ha ido retirando poco a poco. Y entonces, bueno, pues yo terminamos el 2020 y llega febrero del 2021 y yo en febrero del 2021 empiezo a sentir que no estoy bien. ¿Qué sucede? Que en este caso cuando empiezas a sentir que no estás bien, empiezas a ver los primeros síntomas que ya conoces, se va a producir una caída, pero la caída no es tan fuerte como la primera depresión porque ya sabes a dónde vas, o sea, sabes a dónde vas. Y yo me doy cuenta, y esto es el punto de inflexión, que es por lo que me vais a entender, por lo que yo llego a Jifes. Resulta que yo digo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para que mi entorno no sufra tanto? Me meto en Google y entonces contacto, o sea, me meto, miro la dirección y ahí está el paso, el paso que más miedo me da, que es coger un teléfono y llamar. Y decir, necesito ayuda. Llego a la asociación, me recibe esta chica, Verónica, le cuento todo, y me dice, bueno, Marta, pues estás dentro de los perfiles, tenemos grupo de depresión. Y entonces, bueno, pues llegué allí y a la semana o así me llama Maider y me da la primera cita. Y entonces yo voy a Maider y le voy contando, pues le cuento todo esto. Y cuando ya acaba el año, en una de las visitas, Maider me dice, a ver, Marta, yo creo que ya las terapias individuales no te hacen falta tanto como que pases a una terapia de grupo. Porque yo creo que la terapia de grupo, y eso es un poco lo que yo transmito, es una calle de doble sentido. Tú aportas lo tuyo, recibes lo que los demás te dan e intentamos buscar una solución. Y yo lo que os quiero transmitir es que yo ahora mismo soy una persona que estoy bien, que tengo mi vida muy organizada, que soy feliz con mi familia, con mi marido, con mi perro, con mis sobrinas, mi padre y con mis amigos, pero que no estoy libre de volver a recaer y que tengo que estar permanentemente en alerta. Y para eso, pues medicación, psicología y bueno, y terapia.